¡Quimaxi! 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 ¡Vole! ¡Wow! Tengo un regalo para ti. Ok. Es solo un perfume. ¡Wow! Muchas gracias. Quería decirte que cuando era niño soñaba con este momento, porque soñaba con verte al menos una vez en la vida. ¿De verdad? Sí, porque cuando estudiaba en la Universidad de Música, eras mi ídolo. ¿Pero aún cantas ópera? A veces. Tu voz es impresionante. Él puede cantar desde bajo, hasta notas muy, muy, muy altas. ¿Qué tipo de música haces? ¿Disculpa? ¿Qué tipo de música cantas? Ah, neoclásico. A veces, un poco al estilo de la ópera pop. Déjame escuchar tu voz. Vamos a tocar algo para que puedas cantar. ¿Qué quieres cantar? Bésame mucho. No, quiero escuchar algo más fuerte. ¿Fuerte? Sí, tipo ópera. Quiero escuchar tu voz. Ah, estoy nervioso. ¿Conoces alguna canción tenor italiana? Ah, no recuerdo. Ok, muy bien. Entonces, hagámoslo. No, no recuerdo. No, no recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¿Te sabes esta? ¡Suscríbete al canal! Escuché tu voz y estaba muy sorprendido. Quiero decir que tienes una voz increíble. Muchas gracias.